Hola, bienvenidos, vamos a seguir ocupándonos de la hidrostática, en este caso el tubo en U. Se trata habitualmente de un tubo de vidrio transparente doblado en forma de U, en el cual se introducen dos líquidos de distinta densidad e invisibles entre sí. Invisibles quiere decir que se mantienen separados, que no se mezclan. En los ejemplos con los que voy a trabajar en esta clase usé agua y aceite, que vos sabés que no se mezclan. Y además el aceite es menos denso que el agua. Entonces, ¿qué vas a tener? En este caso, y en cualquier otro caso donde haya densidades diferentes, siempre va a ocurrir que los líquidos en las dos columnas diferentes adquieren distinto nivel, distinta altura. Y siempre va a ocurrir que el líquido menos denso quede más arriba que el líquido más denso. ¿Qué líquido ocupa la parte inferior del asa del tubo en U? No interesa, no importa. Eso dependerá de las cantidades de ambos líquidos que mezclemos. Si ponemos más cantidad de agua que de aceite, te va a quedar como en el esquema de la izquierda, y si ponemos más aceite que agua, te queda como en el esquema de la derecha. Pero eso no afecta en nada nuestros razonamientos, que nos van a permitir resolver los ejercicios de tubo en U. Si el tubo en U estuviese inclinado, bueno, eso sería una U itálica. Pero funciona de la misma manera y con los mismos razonamientos que si el tubo estuviese derechito. ¿Y para qué sirven los tubos en U? Bueno, básicamente para dos cosas. Dependiendo de la conformación geométrica que adoptan los líquidos, o sea, las alturas de las columnas, conociendo la densidad de uno de los líquidos podés averiguar la densidad del otro. El meollo de todo el razonamiento consiste en trazar una recta horizontal, un nivel que pase exactamente por la interfase entre los dos líquidos. Ahí tenés la recta horizontal que pasa por la interfase de los dos líquidos. Trazada esa recta quedan definidas dos columnas desde ese nivel hacia la superficie libre en cada una de las columnas. Dos alturas, una para el agua, otra para el aceite. Una para un líquido conocido, otra para el líquido de densidad desconocida. Entonces, con esas dos columnas vamos a aplicar el principio fundamental de la hidrostática. Pensá lo siguiente, en las superficies libres arriba de todo, en cada columna, la presión es la misma. Porque estando las ramas del tubo abiertas a la atmósfera, en cada uno de esos puntos hay una presión atmosférica. O sea, en los puntos superiores la presión es la misma. Y en los puntos inferiores la presión también es la misma. ¿Por qué? Bueno, también por aplicación del principio fundamental de la hidrostática, que decía que dos puntos a un mismo nivel en un mismo fluido tienen la misma presión. ¿A qué mismo fluido nos estamos refiriendo? A aquel que ocupe el asa inferior del tubo. Sea cual sea de los dos, al mismo nivel tenemos la misma presión. La misma presión que hay al nivel de la interfase entre los dos fluidos. Entonces, arriba tenemos la misma presión en ambas ramas, y abajo también la misma presión en ambas ramas. Luego, en esas dos columnas, cuyas alturas ya definimos, altura 1 y altura 2, se verifica que la diferencia de presión entre arriba y abajo también es la misma para ambas ramas. Y podemos escribir variación de presión 1 igual a variación de presión 2. Ahora reemplazamos esas variaciones de presión por lo que indica el principio fundamental de la hidrostática. La variación de presión 1 será igual al peso específico del líquido 1 por la variación de altura de la columna 1. Y la diferencia de presión en la rama 2 será igual al peso específico del líquido 2 por la diferencia de altura de la columna 2. Si te acordabas que el peso específico era igual al producto entre la densidad y la gravedad, podemos cancelar la gravedad en ambos miembros, y nos queda que la densidad del líquido 1 por la altura de la columna 1 es igual a la densidad del líquido 2 por la altura de la columna 2. Las alturas son fáciles de medir con un centímetro, una de las densidades es conocida, de ahí puedes despejar la densidad incógnita. La otra utilidad que tienen los tubos en U es armar ejercicios para los exámenes y las guías de estudio de los cursos de física, obviamente. Y seguramente te lo van a plantear de algún modo un poquito más complicado que este que te acabo de mencionar. Pero siempre se utiliza el mismo razonamiento. Por ejemplo, podríamos tener un tubo en U llenado con tres fluidos. Algunas densidades se te darán como dato y otras como incógnita, pero haciendo el mismo razonamiento vos tenés que llegar a estas igualdades. Siempre tenés que trazar una recta horizontal que marque un nivel en ambas ramas. Y sabés que en esos puntos, en cada rama, tenés la misma presión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un fluido A, un fluido B y un fluido C. Tomás el nivel de la interfase entre A y B. Y acá que sabés que la diferencia de presión en la columna A es igual a la diferencia de presión en el líquido B de la segunda rama, más la diferencia de presión del líquido C en esa misma segunda rama. Y así vas armando tus ecuaciones hasta que llegas al resultado. Es siempre el mismo razonamiento, la misma clave. Y para terminar, qué pasaría si un tubo en U se llena con un único fluido. Bueno, la conclusión inmediata es que en ambas ramas tiene que alcanzar exactamente el mismo nivel. Bueno, justamente un artilugio de ese estilo es el que utilizan los albañiles para encontrar dos niveles idénticos en lugares distantes. Lo que hacen es munirse de una manguera larga y transparente, la llenan de agua, y no importa cuán separadas estén los extremos de la manguera, el nivel de agua con que llenen la manguera va a ser exactamente el mismo sin importar cuán alejadas estén los extremos de la manguera. Y así pueden ubicar dos puntos lejanos pero al mismo nivel para apoyar, por ejemplo, una viga. Es algo que los albañiles manejan con mucha solvencia. Toma mate y avivate. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.